¿Qué es lo que se ha hecho con la gestión de la gestión? ¿Qué es lo que se ha hecho con la gestión de 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 la gestión? ¿Qué es lo que se ha hecho con la gestión de 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 la gestión? Esto es una cosa indudable, pero bueno, es una tradición que hay que romper poco a poco. Hemos hablado, como no, de la reestructuración de la universidad, no solo departamental, reestructuración en general, también se ha reestructurado la figura del profesor de mérito, se ha reestructurado la gestión, se han reestructurado muchísimas cosas en la universidad. Yo creo que es bueno que se hable de todo y al final se llega donde se llega, pero no hay que tener miedo a poner cosas encima de la mesa. Y el informe que se hizo sobre cómo nos ven, cómo nos vemos, qué tenemos que mejorar, pues hay cosas que a mí no me gustan, que se han dicho sobre la universidad. Pero si la sociedad la piensa, pues tendremos que pensar cómo tenemos que revertir esas cosas que piensan de nosotros. Por lo tanto, no hay que asustarse. Hemos hablado muchísimo de ODS, yo creo que no podemos hablar de otra cosa, no solo porque esté en Madrid, sino porque aquí nos lo creemos hace tiempo. Aparte del plan que hemos aprobado, miren, hemos reducido un 50% las emisiones de CO2. Un objetivo que Europa se plantea para dentro de unos años la Universidad de Zarzal lo ha hecho. ¿Es suficiente? No. ¿Es el camino? Sí. Tenemos ya el edificio que está trabajando para la autogeneración de su consumo energético. Hemos comprado electricidad solo renovable y además con un ahorro de 500.000 euros en la factura. A base de una contratación con otras universidades, de compra conjunta. Claro, esto es muy importante, pero no solo eso. Bien, la acción social, todo esto que hemos hablado, las jornadas TOC, poniendo premios a la Fundación, el premio Zangalleta, la Fundación ONCE. Hoy hemos recibido la mención por nuestro erasmus rural en responsabilidad social. Porque la universidad tiene una oportunidad y una necesidad de vertebrar el territorio aragonés y ahora más. Como he dicho, los objetivos de desarrollo sostenible abren una oportunidad a los territorios de interior. El petróleo viaja por mar y ahí teníamos poco que hacer. Pero la nueva economía será una economía más global y la universidad tiene que estar ahí liderando. Por eso, nuestros másteres de referencia, muchos de ellos, hacen referencia a temas que tienen que ver con los ODS y con la sostenibilidad. Y tenemos que aportar formación, investigación y también transferencia. En este sentido, necesitamos defender y poner en valor lo público. Estamos en unos tiempos donde lo público se pone en duda. La sociedad, si tiene que ser igualitaria, tiene que tener igualdad de oportunidades para todos. Y la única manera de garantizarlo es con una educación donde todo el mundo pueda acceder independientemente de cuál sea su origen social, sus preferencias o lo que quiera ser, valorando sus méritos, por supuesto, pero no expulsándolos de un sistema que permite crecer a todos. Y esto también son ODS. Igual que tengamos aquí 11 refugiados matriculados gratuitamente, estos son ODS. Igual que participemos en la UNESCO, en acciones como el Grupo de Seguridad José Martí, igual que nuestros estudiantes que han tenido que ser repartidos vayan a Sáhara o vayan a otros países, y nuestro profesorado también haga esto, esto también son ODS. Y la universidad no solamente es esto, y también es atender a la formación de todos los que ya no son universitarios o no lo han sido nunca. Porque si tenemos ciudadanos formados, responsables y capaces de tomar decisiones porque tienen formación fuera de las imágenes rápidas, de los tuits y de todo lo demás, yo creo que seremos una sociedad mejor. Ya ir a una universidad pública tiene que estar en primera línea. Esto es un resumen de mi sentimiento y, bueno, la pregunta que todos ustedes estaban haciendo desde hace mucho tiempo y que yo les dije que tendría tres cauces. Primero, mi familia. Segundo, mis compañeros de investigación, de mi grupo de investigación. Y, en tercer lugar, la universidad. Y hoy he anunciado en claustro, porque además los grupos que me apoyaron también me lo han solicitado, que me presentaré a la reelección como rector, que trataremos de hacer un gran equipo y un gran programa. Pero, miren, el trabajo de rector es tremendo. Y, además, yo no he abandonado mis tareas. El día 17 de enero presentamos una tesis doctoral y el doctorado merece mi atención, claro. Y estas navidades las pasaremos corrigiendo la presentación y preparándolo para que la tesis doctoral sea un éxito. Por lo tanto, la tarea universitaria no es la tarea de los que son profesionales de la política. Aquí somos profesionales de la universidad que, de vez en cuando, estamos en gestión. Y, por lo tanto, yo así lo entiendo. La tarea universitaria sigue siendo la que es, sigue siendo hacer la gestión de la universidad. Y yo creo que era la universidad, la universitaria era la primera que tenía que saber cuál era mi decisión. Y, por eso, la rueda de prensa es a estas horas. Porque no quería hurtar a mis compañeros de la universidad de que mi decisión fueran los primeros en conocerla. Espero que disculpen las horas, pero yo soy coherente con esta idea. Me han acusado muchas veces de que fui un candidato único. Y yo ya dije que yo fui el único que firmó la candidatura. No fui un candidato único, fui el único que podía ser candidato que firmó la candidatura. Si ahora hay más gente que se presenta, pues perfecto. Además, si el debate de ideas siempre es bueno. Si al final del debate de ideas llegamos a mejores propuestas para la Universidad Pública de Aragón, pues cómo voy a estar en contra de eso, en absoluto. Me he animado a presentarme, pues que se me ha hecho corto. Mire, yo creo que el sistema universitario español podía tomar una solución que otros sistemas universitarios han tomado. Por ejemplo, el italiano. Que son mandatos más largos, pero únicos. Es una cosa que se propuso hace tiempo, desde la CRUE al Gobierno, que se pudiera meditar sobre esas posibilidades. Y es un debate que no hay que tener miedo a abrir. Porque cuatro años son cortos. No es excesivo tiempo, porque muchas decisiones dependen de apoyo de decisiones de un Gobierno que no eres tú, de negociaciones que son largas, de consecución de fondos que tampoco es sencilla. Es decir, en cuatro años uno marca una línea. Y yo creo que nuestra línea está clara. Transparencia. De hecho, he comparecido en cortes todos los años. Y ustedes pueden encontrar nuestra contabilidad y nuestros resultados contables en la página web. Y los alumnos que se han matriculado, y cómo han crecido, cómo se han reducido las matrículas. Todo esto lo encuentra en nuestra página web. Transparencia, porque la sociedad nos mantiene y tiene derecho a saber lo que hacemos. Igualdad de oportunidades para todos y todas, independiente de donde vengan. Ese es un camino a seguir. Mejora de las plantillas. Mejora de las plantillas. Discusión interna en todo momento de todo. Porque la sociedad cambia muy deprisa. Y si no somos abiertos a una discusión perenne de todo, diaria de todo lo que sucede, no seremos capaces de dar respuesta a necesidades de formación, de investigación y de transferencia de la sociedad. Y sobre todo, defensa de una universidad pública para todos y para todas. Que es algo que me han oído decir tantas veces. Que yo estoy convencido que piensan que me lo creo porque de verdad me lo creo. Mire, si dijera 100% satisfactorio me detencionaría a mí mismo porque soy un inconformista. No puedo evitarlo. Globalmente sí. Porque, mire, hay una cosa... Yo creo que no se ha notado, ¿verdad? No se ha notado que hemos reducido la deuda en 8 millones de euros, ¿verdad? Esto ha seguido funcionando, se ha contratado a gente, los alumnos han seguido viniendo a clase, los proyectos de investigación han salido, hacemos más transferencia que nunca. Y hemos ahorrado 8 millones de euros de deuda pública. Entonces, eso yo creo que es muy satisfactorio. Y luego, mire, como la sociedad reconoció nuestras acciones en pro de la igualdad para todos y para todas, es que me satisface muchísimo. Es que no puedo pensar que un aragonés o una aragonesa que quiera estudiar en su universidad pública puede dejar de hacerlo porque, por ejemplo, su familia cae en paro. Hemos incrementado un 27% nuestras becas. Si una familia cae en paro, el estudiante no tiene que dejar los estudios. Tenemos que ver cómo no los deja. Cómo no los deja y cuando recupere la familia, volver a la normalidad, como todos los demás, a pagar las tasas como todos, pero mientras tanto ayudarle. 11 refugiados. Pues está muy bien. ¿Internacionalización es buena? Pues no es óptima. Pero hemos pasado de tener muy poco a tener 110 estudiantes extranjeros regulares. Cuando digo regulares, no erasmos. Pues matriculados con todas las consecuencias. Claro, esto va poco a poco, pero hemos hablado de esto. Nuestros convenios con China son, vamos, somos una vida privilegiada porque tenemos convenios en sí y tecnología con una universidad china que está por delante de nosotros en Shanghái. Por cierto, no lo he dicho, hemos recuperado la posición entre los 500 mejores. Desde que tanto nos decían, lo hemos logrado recuperar, ha costado un poquito, pero lo hemos logrado recuperar y ese año que viene estaremos seguramente todavía un poco mejor por cómo apuntan las cosas. Bueno, pues es un trabajo diario. ¿Qué no me gusta de lo que no hemos hecho? Pues mire, no hemos sido capaces de revertir la temporidad de las plantillas de manera suficiente porque vamos en el camino bueno, pero no tenemos dinero suficiente. Todavía tenemos que ser capaces de convocar más plazas de entrada, tanto al PAS como al PDI, de los puestos iniciales, porque la plantilla sigue siendo muy mayor y la capacidad de respuesta es mejor de lo que era hace cuatro años, pero todavía insuficiente. Bueno, pues eso es un tema en el que tenemos que trabajar. Y luego lograr, desde luego, evaluar mejor la docencia con una participación mayor de los estudiantes. Eso es un déficit de la Universidad Española. La Universidad Española evalúa razonablemente bien la investigación, está intentándolo con la transferencia, yo creo que saldrá, pero la docencia todavía no la evaluamos suficientemente bien. Y si no somos capaces de evaluarlo bien, no somos capaces de corregirla. Y yo creo que es buena en general, pero los puntos de mejora tenemos que ser capaces de encontrarlo. Y esto ya lo he reconocido, que es un déficit. El otro día los vicerectorales de profesorado, que son los responsables de esto, del G9, hablaron de esto durante mucho tiempo, intercambiando experiencias, lo que cada uno hace. Y es un problema general. Yo hablo con los rectores y digo, ¿cómo resolvís este problema? Mal. Todos lo resolvemos mal. Tenemos que ser capaces de poner eso, porque, como decía antes con este informe que hemos hecho, a mí hay cosas de los que han dicho en el informe que no me gusta oír. Pues a mí me gustaría, sobre la evaluación de la docencia, oír que hay cosas que no están bien. Porque si sí que no están bien, sé dónde tengo que mejorar. Si no, trato de mejorar donde yo creo, o cree el profesor, o cree el centro, que no están bien, pero sin embargo a lo mejor hay otras que no hemos percibido.